Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Yo soy Isa y les doy la bienvenida a mi canal. Y bueno, vamos a comenzar tomando un corrector y yo voy a utilizar este que es de CoverGirl y voy a aplicarlo en todo mi párpado móvil y me voy a ayudar con esta esponjita para expandir todo este producto en mi párpado y lo voy haciendo a toquecitos. Enseguida voy a tomar este color de esta paletita de acá. Es un color como un verde el militar y este va a ser el tono verde que voy a estar utilizando en esta parte del ojo, muy pegadito al lagrimal. Y pues como ven, la sombra es muy polvorosa, así que lo voy a estar aplicando a toquecitos. Luego voy a utilizar esta paleta de Kawaii Doll 1 que es de en colaboración con Yucolor. Se llama Kawaii Princess y voy a utilizar este color blanco y este es el que voy a estar colocando en la parte del medio de mi párpado móvil. Luego voy a pasar con el color rojo y este lo vamos a aplicar en esa partecita de ahí. Así a toquecitos también y como ven, pues ya formamos los colores de la bandera. Bueno, les comento que este es el segundo look mexicano que estoy realizando con las mismas paletas de maquillaje. Ahí por si no han visto el primer look que realicé, ya está en el canal también. Y pues bueno, aquí solamente estaba difuminando un poquito más las orillas y colocando un poco más del producto en el color verde y también coloque un poquito más del tono blanco. Como ven, las sombritas son muy polvorosas. Y pues bueno, ustedes saben o como ustedes ven, este maquillaje es inspirado en la bandera de México, ya que hoy se celebra la independencia de México, que estamos a 16 de septiembre. Y pues bueno, enseguida voy a utilizar mi pegamento de pestañas y lo voy a colocar así como en puntitos en todo el color verde. Y voy a aplicar este glitter de acá, que es un glitter suelto y trae como piezas grandes y piecitas así muy pequeñitas. Y enseguida vamos a hacer lo mismo con el color blanco. En este caso no tenía un blanco blanco, pero tenía un color como plateadito. Así que este fue el que yo utilicé. Y bueno, obviamente hacemos lo mismo con el color rojo. Aplicamos glitter rojo. Después voy a pasar a aplicar máscara de pestañas, perdón, en todas mis pestañitas naturales. Luego voy a utilizar los mismos colores y los vamos a estar aplicando en las pestañas, bueno, muy cerca de las pestañitas inferiores, en esa parte de ahí. Enseguida pasaré a aplicar lo que es mi pestaña postiza ya por último. Y pues bueno, así es como me lo estoy acomodando, con la ayuda de mis dedos solamente. De esa manera me acomodo más fácil para mí. Y bueno chicas, pues así es como quedó este look. Al final no le estoy poniendo nada de labial, no estoy utilizando un lipstick porque pues tenía yo unos granitos en los labios, entonces no pude aplicar ningún labial. Pero pues bueno, yo dejé el look así, pero pues ustedes pueden utilizar cualquier labial de su agrado, ya sea un color rojo o un color nude. Y pues aquí solamente me estaba retocando el iluminador, el rubor y todo eso. Y pues bueno, así es como queda este look. Espero que les haya gustado. Denme deditos arriba y comenten en la parte de abajo también. Así que por nada chicas, este es el último look. Espero que les haya gustado y conmigo será hasta otro próximo video. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.